Arrancamos con un tema titulado Entre el Fuego Cruzado que en su momento fue una dedicatoria que hicimos a un parcero del municipio de Cebaté, William que ya no nos acompaña, se lo llevó ese maldito cáncer esto es en memoria de él, nos vamos con Entre el Fuego Cruzado Entre el Fuego Cruzado Entre el Fuego Cruzado Entre el Fuego Cruzado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!